Tal cual lo decíamos anoche, el objetivo primario es evitar esas, no digamos fiestas clandestinas, aglomeración, reuniones multitudinarias que están prohibidas, que no se pueden realizar, porque en algún momento todo ese grupo de gente tiene que ir a algún lugar y en algún momento tiene que volver. Y cuando vuelvan pueden llegar a tener problemas. Y el municipio de Rincón también adhirió a este decreto, así que también allí va a haber controles. Por supuesto, el municipio santafesino participa activamente de todos estos controles. La coordinación entre todos los niveles del Estado es fundamental a la hora de realizar los controles en el marco de los decretos nacionales y provinciales. Desde la Municipalidad de Santa Fe esperan además contar con la responsabilidad de los ciudadanos. Tuvimos reiteradas reuniones, ayer tuvimos una reunión en la URI, tanto con el Ministerio de Seguridad como con las fuerzas federales y provinciales. Los diferentes municipios, en este caso la Ciudad de Santa Fe va a estar acompañando a todos los dispositivos que la policía va a tener en diferentes arterias de la ciudad para el control del horario, sobre todo la implementación del decreto y los controles que ya venimos haciendo rutinariamente también. Las expectativas es que los vecinos y vecinas nos acompañen. Esta norma tiene que ver sobre todo con el cuidado. Como siempre el Intendente Miro Jatón dice, el cuidado, la importancia de no relajarnos es fundamental y la Asociación de Gastronómicos que nos viene también acompañando muchísimo. Así que es fundamental también el tema del horario, que cierren en el horario que está estipulado. La idea más allá de esto es evitar la circulación de vehículos, sobre todo para evitar de esta manera también que haya gente en la calle. Exactamente, reducir la circulación, sobre todo para evitar las aglomeraciones en espacios públicos. Ya lo venimos realizando, son otros operativos más que se suman a lo que ya venimos haciendo rutinariamente. Los operativos funcionarán en toda la ciudad, pero fundamentalmente en algunos puntos donde se sabe hay mayor circulación de personas. Como siempre, todas las zonas de Costanera, espacios públicos en general, el Parque Federal, bueno, diferentes controles itinerantes que ya venimos realizando y que lo vamos a intensificar. ¿Cómo trabaja la municipalidad en relación a las fiestas clandestinas? Se trabaja de dos maneras, por denuncia, siempre el 0800 abierto a los vecinos y vecinas que dan las denuncias. Lo trabajamos obviamente colaborando con la policía, que es fundamental el trabajo de la policía y del MPA también, y de oficio también en algunos casos. Hay multas vigentes, está la retención de los vehículos también para quienes no cumplan estas normativas. Exactamente, las retenciones que tanto la policía como los inspectores pueden realizar y obviamente todas las multas que ya venimos realizando por el 16 BIS, que es el de emergencia sanitaria, que van entre los 5.000 y 50.000 pesos. Vamos a llamar obviamente al compromiso, el compromiso siempre lo decimos con el Intendente Emilio Escatón, el compromiso de los individuos, que es un compromiso individual pero también colectivo, de conciencia individual y colectiva de que seguimos en emergencia. Y en ese sentido hay que cuidarnos entre todos y todas y el rol de todos es fundamental en esto, del Estado, de los vecinos, de los empresarios, para que vayamos todos tirando para un mismo lugar. Gracias.